En el marco de la quinta versión del Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencia, ISEC, que desarrolla la Universidad de Antofagasta y el Ministerio de Educación, se realizó la ceremonia de certificación de los profesores que participaron en esta instancia durante el periodo 2022-2023. La actividad estuvo encabezada por el Ceremi de Educación Alberto Santander y el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta, Pablo Camus. El Programa ISEC-UA tiene por objetivo capacitar a los profesores de la región en cuanto a la metodología de la indagación científica en ciencias, para de esta forma aumentar la comprensión y motivación de los estudiantes de primer y segundo ciclo frente a las asignaturas del área científica. Yo diría que hay que hacer memoria en el sentido del compromiso que tienen la universidad y la Facultad de Educación con el desarrollo de la ciencia, en general, a un nivel de sistema educativo en donde los profesores significan muchísimo este tipo de programa. Lo acerca hacia la actualización de metodologías, de procesos de indagación que finalmente redundan en los aprendizajes de los estudiantes, del sistema escolar, de establecimientos públicos y provocan finalmente movilidad social, provocan finalmente interés y motivación en seguir una carrera científica en su desarrollo personal. Por su parte, el Ceremi de Educación Alberto Santander destacó el compromiso del Gobierno de Chile y de la Academia por seguir desarrollando las ciencias en todos los ámbitos. Sin duda, este es un trabajo que ya lleva muchos años, entre ellos con la Universidad de Antofagasta, en específico aquí en la región, que viene a reforzar el compromiso que tenemos como Ministerio de Educación, como Ceremi de Educación, específicamente en materias de ciencia, en divulgación, en poder desarrollar la ciencia en todos sus ámbitos, en todas sus áreas, pero con más cercanía, con la iniciativa, la inquietud que pueda desarrollarse en los y las estudiantes de los establecimientos de toda la región de Antofagasta. En esta ocasión fueron certificados los docentes Michela Aguirre Chiapa, Pamela Flores Mundaca, Karen Lizama Godoy, Francesca Olivares Castillo, Jorge Sánchez Zuljevic y Gabriela Soledad Zuleta Holguín. Respecto a su participación en ISEC y del impacto, pueden tener los nuevos conocimientos en su comunidad educativa. La docente de física, Karen Lizama Godoy, destacó la profundidad con que se abordaron los contenidos durante el curso. Este año hemos trabajado con Segundos Medios, hemos estado trabajando en bioplástico con ellos, y la verdad es que están bien entusiasmados en continuar el proyecto que hemos presentado. Lo presentamos en la Feria Científica, también lo fuimos a presentar a un congreso en Santiago, y es un proyecto que tiene continuidad en el tiempo. Así que ellos están bien contentos por los logros que han tenido y por los pasos que vienen más adelante. Durante la jornada se realizó además un reconocimiento especial al director de la Escuela Darío Salas, profesor Nivaldo Acuña Camus, por su constante apoyo al programa ISEC y el trabajo desarrollado en el establecimiento educacional. Naturalmente se ve muy bien porque los alumnos lo demuestran. No es solo el profesor que nos está haciendo la clase a diario, sino también cómo ha impactado en los alumnos de nuestro establecimiento. Todos muy interesados, muy compenetrados en lo que están haciendo, así es que hay una unidad muy filial entre el profesor y el alumno.